Como le decía al principio, la pavimentada de la autopista a la danta es el polo de desarrollo del corredimiento a la danta. Alcalde que no se pamente de la danta a la autopista y que estamos cansadas de tragar polvo. Muy buenas tardes, mi nombre es Hélder Torres Morales, soy el presidente de la Junta del Barrio La Esperanza. Tengo necesidades muy sentidas en nuestro sector y en nuestro barrio. La una es el alumbrado público y las tres redes eléctricas. El alumbrado público, pues en las calles peatonales carecemos de esta necesidad tan sentida. Buenas tardes, mi nombre es el de las salas de la noche. Le damos una lámpara para que todos los niños puedan ir a una tienda. Porque cuando nos estén a la vez nos vuelvan a hacer un mandado, nos trae mucho miedo. Por favor, coloquen una lámpara para poder jugar todos nuestros amigos y también para hacer un mandado. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Ciro. Necesitamos que nos haga el favor que nos mande una lámpara para un jurado público para los niños jugar en el barrio La Esperanza, que estamos muy oscuros en la calle. Por otra parte, las redes eléctricas se encuentran tiradas y los medidores de las diferentes viviendas se encuentran en las posteaduras. La segunda necesidad que tenemos en este momento es prácticamente nuestro alcantarillado, que va a empezar, pero se hace necesario que se haya tenido en cuenta la topografía por las partes y por los senderos. Porque no lo vamos a tener y eso es una gran preocupación que tiene esta comunidad. En Son Son, Tierra de Amor, Esperanza y Fe, la Navidad se vive en familia. ¡Familia! 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 ¡Feliz Navidad! Venturoso año dos mil dieciocho. Administración Municipal, Son Son Progresa. Un saludo para los habitantes del municipio de Son Son, en la región del Magdalena Medio Sonsoneño, especialmente los habitantes del Corregimiento La Danta. Les habla Adío Campos Suárez, Secretario de Planeación del municipio de Son Son y a partir de la normatividad vigente que actualmente rige para nuestro municipio, lo que es el caso del Plan Básico de Armento Territorial y el Estatuto Básico de Planeación y otras normas nacionales, vamos a iniciar un proceso de legalización de predios, de nuevas construcciones, con lo que tiene que ver con la licencia de construcción. Entonces, invitamos a la comunidad para que, antes de construir, se acerquen a las oficinas de la Administración Municipal en el Corregimiento La Danta y que desde ahí les harán la conexión con la Secretaría de Planeación del municipio, donde los asesoraremos con todos los trámites que se requieren para estas licencias. Igualmente, en el transcurso de los próximos días, estaremos desplazándonos hacia el sector, hacia el Corregimiento La Danta y los otros dos corregimientos, para dar una capacitación a lo que se refiere a la normatividad, porque es necesario tener una licencia de construcción, la importancia que esto conlleva, ya que es un bien no solamente para el municipio de Son Son, sino también como ustedes, para que sus construcciones estén legalizadas y cumplan con lo que establece la normatividad vigente y también la normatividad correspondiente a sismoresistencia. Lo más importante, y recalco, es que no vayan a iniciar ningún proceso constructivo antes de que cuenten con su licencia de construcción o el permiso respectivo por parte de la Secretaría, ya que esto conlleva sanciones o incluso hasta demoliciones. Entonces, la invitación es que primero hagan las consultas necesarias y hagan la legalización para iniciarles estas construcciones. Y les recuerdo, no amplíen, no modifiquen y no construyan sin licencia de construcción. Solo recuerdo que golpeé fuerte el pavimento y al instante me sentí rodeado de cientos de personas. ¡Cuánto agradezco su solidaridad! Algún día serán ellos y yo estaré presto a ayudarlos. Por un país solidario, tanta visión. ¡Gracias! Música Música Hechos, logros, ideas, proyectos y alianzas hacen parte de nuestro contenido aquí en Sonson Progresa TV. Con una cordial bienvenida les saludamos desde el Parque Principal Ruiz y Zapata. Este espacio público, al igual que la plazuela de Henao y los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño, lucirán unos maravillosos alumbrados navideños. Nos estamos preparando. Sonson vive la Navidad en familia. Sonson, tierra de amor, esperanza y fe, donde los alumbrados navideños serán mágicos e interactivos. Se engalanará para recibir a propios y visitantes. En Sonson, tierra de amor, esperanza y fe, la Navidad se vive en familia. ¡Familia! 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 ¡Feliz Navidad! Venturoso año 2018. Administración Municipal, Sonson Progresa. Continuando con el mejoramiento del sector agropecuario en el municipio, actualmente se viene ejecutando un proyecto genético en ganado bovino. Este proyecto tiene entre sus objetivos mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la producción animal y por consiguiente brindar mejores condiciones de vida a los pequeños y medianos productores del municipio. Desde el inicio de la administración del señor alcalde de Zuluaga, se ha buscado fortalecer a los productores de leche en el municipio, como lo estamos haciendo por medio de inseminaciones artificiales. Estamos buscando mejorar características de interés económico para los atos lecheros del municipio. En este momento, a la fecha, llevamos 350 inseminaciones artificiales, de las cuales hemos tenido una efectividad del 75%, o sea que estamos alrededor de 263 crías que hemos obtenido de este programa. Los principales beneficiarios se encuentran en las veredas Llanadas, Yarumal, Río Arriba, La Onda y Cirgo Arriba. En la vereda Llanadas tenemos un núcleo muy importante, debido a que los ganaderos han estado muy motivados con el tema del mejoramiento genético, hasta el punto de que ya tienen un termo de nitrógeno para almacenar las pajillas, para poder realizar las respectivas inseminaciones. Son alrededor de 40 ganaderos que se han beneficiado de estas inseminaciones. Tenemos toros de la raza Holstein, Jersey, Guir, Pardo Suizo, Normando. A mí vale la pena mejorar la genética y todo lo que uno tenga debiera de ser mejorado. Siempre andar con buenas razas, con buenas genéticas, mejorar todo. Esta inseminación es en mejorar, pero levantando crías. Esas crías que son las genéticas de las vacas, con vacas buenas. Entonces uno va mejorando mucho la calidad de ganado. Con este proyecto me benefició en mejorar la genética en leche en mi ganado, en las crías que vienen, con buenos toros seleccionados. En este momento van por ahí 20 inseminadas y por ahí 15 crías. Hemos tenido acompañamiento técnico de zarima, de veterinario, visitas a la finca. En la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente contamos con el termo donde se tienen guardadas las pajillas que son para libre acceso. Los ganaderos que estén interesados en acceder a estas pajillas pueden acercarse a la Secretaría y solicitarlas. Son pajillas de alto valor genético de una casa comercial muy importante internacional. Son de toros importados que son mejoradores tanto de producción de leche como en compuestos de tipo ubre y también son toros que tienen facilidad al parto. Adicional a este proyecto de mejoramiento genético, en el municipio de Sonzón se viene enfatizando en la implementación de las buenas prácticas ganaderas. La Secretaría de Asistencia Técnica Departamental con los municipios para el caso del municipio de Sonzón se hizo el aporte de tres profesionales en este caso médico veterinario, zootecnista y tecnólogo agropecuario que son los encargados de hacer la asistencia técnica a las fincas. Se realiza una visita técnica mensual donde se identifican las principales necesidades del ganadero se le ponen unas tareas y se visita luego al mes para mirar si él sí cumplió esas tareas a ver cómo está adelantando el proceso de adelantar las BPG y también se visita con el médico veterinario para atender los casos que hayan urgentes en ese momento. Se seleccionaron inicialmente unas personas que ya venían trabajando en el tema de mejoramiento genético ganadero pero también de la base de datos que tiene el municipio en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se sacaron pequeños y medianos productores que anteriormente se les había visto la necesidad de implementar estas prácticas en la finca porque el hecho de tener implementadas estas prácticas en la finca les da a ellos algunos beneficios, por ejemplo a los lecheros si ellos están certificados les dan un 10 pesos de bonificación en el litro de leche. Para los ganaderos de carne en este momento el beneficio es que usted puede tener su finca organizada y más adelante con los requisitos que piden sobre todo las plantas de beneficio se van a ver abogados a tener que tener las buenas prácticas ganaderas. Hasta el momento estamos atendiendo 90 ganaderos de diferentes veredas del municipio de Sonzón tanto en ganadería de leche como en ganadería de carne aproximadamente 90 usuarios en las veredas Llanadas, Tazajo, La Onda, Chaverras, Roblalito, Parte de Venteaderos, Yarumal. Uno de los principales componentes durante la ejecución de estos proyectos es el de la capacitación. Los ganaderos han tenido capacitaciones en tema de mejoramiento genético han tenido capacitación en nutrición y alimentación estamos motivándolos mucho a que inicien la certificación de datos libres de brucelosis y tuberculosis para que tengan esa bonificación económica en cada litro de leche también los hemos capacitado en interpretación de catálogos y en administración de fina. Hemos capacitado ya este año en alimentación bovina, en mejoramiento de pastos en el tratamiento de las principales enfermedades como lo son la fiebre autosa, la brucelosis, la rabia y muchas otras que dan pues en esta zona y otras según el caso de la vereda las necesidades que se han identificado entonces se programan las diferentes capacitaciones. Todo lo que hagan por el campo está muy bien hecho que el campo ha estado abandonado, ha estado descuidado y los del campo se están volando para las ciudades, se están emigrando que hagan algo por el campo para que el campesino se amañe el campo. Si el campo progresa, Sonzón progresa. Sonzón fue la sede de la Jornada de Ambiente y Paz del Oriente Antioqueño la cual contó con la participación del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo Urrutia. Hace muchos años que Sonzón no contaba con la presencia de un ministro El jefe de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Murillo Urrutia atendió al llamado de la Administración Municipal para dar a conocer los impactos positivos que se han logrado para los recursos naturales y para las comunidades que habitan en el área de influencia del páramo de Sonzón. En primer lugar agradecerle al señor alcalde por su hospitalidad aquí en Sonzón y por el compromiso suyo y de sus comunidades con la protección ambiental felicitar a Cornare una vez más por el avance que se ha tenido en la conservación del páramo de Sonzón y el pago por servicios ambientales es algo sin precedentes en el país que estemos ya pagándole a las familias paramunas para conservar este ecosistema y es un ejemplo para otras zonas que tienen páramo para que vean obviamente que si estamos avanzando en crearle oportunidades a la gente en un marco de colaboración entre el sector privado, el sector público y las comunidades. Y asimismo quisiera resaltar el hecho de que es así como construimos paz esta fue una zona muy golpeada por el conflicto armado y hoy hay muchas muestras de los dividendos de la paz en primer lugar hace poco se hizo la expedición Colombia Vivo en esta región se descubrieron nuevas especies en zonas donde antes no podíamos inclusive acceder por la situación de conflicto asimismo hoy un páramo que es de gran importancia para el país porque como lo decía el señor director de la corporación y el señor alcalde este páramo le revive al Magdalena que viene ya con muchos problemas de contaminación y aquí se revive con las aguas de este páramo de Sonzón pero también revive al Cauca y hay unas familias que se han dedicado a conservarlos y aquí estas familias hoy están regresando por las condiciones de paz y obviamente que estamos construyendo paz real con base en lo ambiental y quisiera obviamente resaltar también que el país tiene que valorar estos esfuerzos y le agradecemos al oriente antioqueño y Antioquia por mostrarle una vez más la senda y el camino que tenemos que seguir en la protección ambiental Para Cornare es muy importante poder mostrarle al país una dinámica en función de la protección y conservación de los páramos pero una dinámica donde está la comunidad al interior una dinámica donde hoy gran parte de las personas que viven y habitan estos páramos reciben pago por servicios ambientales reciben beneficios en saneamiento reciben beneficios en mejorar la calidad de vida el discurso no puede seguir siendo tan sesgado en función simplemente de la protección y conservación de los recursos naturales que es muy importante sino también en la conservación y protección de los que protegen esos recursos naturales y definitivamente son nuestros campesinos los dueños de los bosques los dueños de estos ecosistemas que históricamente han estado allí a los que tenemos que empezar a proteger para que ellos protejan no podrá haber ni conservación ni protección con hambre sin hambre podemos proteger con hambre definitivamente no existe El alcalde de Sonzón, Obed Zuluaga aprovechó la visita del ministro Murillo para poner en evidencia las dificultades que se han venido presentando con los entes gubernamentales para una atención efectiva de la falla geológica en el corregimiento de los medios En los medios tenemos una afectación que es dos o tres veces más grave que la que hay subiendo a guardia al alto de guardia al alto de la virgen en la autopista a esa problemática que puede ser solo una tercera parte de la problemática que tenemos en los medios lleva una inversión aproximada de 15 mil millones de pesos 3 millones de dólares y nosotros hemos mostrado el problema porque es un deslizamiento de arriba de la montaña abajo al río Sirgua y por más que hemos mandado proyecto al gobierno nacional hemos mandado al DAPAR al departamento de Antioquia nos los devuelven que no hay plata o sea, nos los devuelven que no hay plata yo llamo la atención aunque hemos nosotros con nuestros propios recursos hemos ido dando la intervención la problemática es grande y necesita un recurso muy importante por eso llamamos la atención del DAPAR del departamento de Antioquia a la Secretaría de Infraestructura y también de esta unidad de riesgo que tiene el gobierno nacional yo por intermedio señor ministro por su intermedio le ruego que nos haga conocer nosotros hemos mandado los proyectos pero nos los devuelve el departamento nos los devuelve el gobierno nacional el llamado es para proteger vidas humanas para proteger la vida de estos campesinos que arriesgan el paso por esta parte y que necesitamos ahí una inversión importante ministro, ¿qué le decimos al alcalde? lo vamos a coordinar con la corporación el alcalde dice que ya tener algún proyecto sobre eso sobre eso es importante obviamente que alcalde que lo que usted tiene me imagino pasó por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres y hay que llevarlo al departamental para que nosotros podamos hacerle paralelamente hacerle la solicitud a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y también al Fondo de Adaptación creo que aquí nos toca hacer un trabajo conjunto a ver cómo respondemos a su petición en este mismo evento se hizo la presentación del proyecto Bosques de Paz una iniciativa que integra cuatro componentes que son la recuperación ambiental de los ecosistemas el desarrollo de las comunidades asentadas en el territorio a través de proyectos productivos la educación ambiental y la construcción de un monumento vivo de paz como memoria histórica del conflicto armado en la zona de influencia ¿de qué vereda? de la vereda La Julia ¿cuántas hectáreas tiene usted en la finca? tengo 20 hectáreas ¿y de esas cuántas están en bosque? pues la mayoría ¿cuántas es la mayoría? por ahí 15 ministro vuelve el tema ¿quién de los que está aquí que viven en Bogotá o en Medellín? los campesinos no y se lo he dicho a los empresarios riquitos de Medellín ¿quién de ustedes está dispuesto a entregar el 80% de su patrimonio a otros? ninguno ¿quiénes? ellos de sus 20 hectáreas entrega 15 para el agua a los demás la teoría ¿cuántas familias tienen? somos cuatro cuatro ¿y cómo le ha ido con Banco 2? ¿qué ha pasado con Banco 2? ¿se alcanza aunque sea para una libra de panela? sí, muy bien yo he recibido cuatro paquitos con este y lo he empleado muy bien me compré una neverita y he sembrado mucho que bueno Son Son celebró el cuarto foro de turismo biodiversidad y patrimonio la cual resaltó la riqueza arquitectónica la cultura y los productos en señas de la localidad este foro contó con una agenda académica en la cual fueron presentadas varias de las experiencias de municipios cercanos que han desarrollado su producto turístico de forma exitosa y las cuales pueden ser adaptadas al contexto local en donde se trae ponencias de diferentes municipios de Antioquia de Jericó de Río Negro bueno de Jericó viene a exponer sobre el producto turístico de Río Negro viene Cluster Oriente viene Luz Helena Naranjo que fue asesora del municipio durante el año 2016-2017 se trae también a en este momento al municipio pues a la gobernación de Antioquia y Cocorná Cocorná con deportes y aventura el turismo hay que trabajarlo de la mano todos en llave todos los prestadores de servicios turísticos se deben unir porque una sola golondrina no hace llover y si todos no se unen a trabajar al son alrededor del turismo en son son no salen adelante o sería muy difícil para una sola persona sacarlo o dos o tres nada aquí tiene que estar igual los empresarios y la administración de la mano y que alrededor de ese turismo todos nos veamos beneficiados los artesanos los soldaderos los restauranteros el dueño de la tienda todos porque si el turismo va creciendo todos vamos a tener nuestras ventas se van a mejorar y la parte social que no la podemos dejar de un lado porque así como nos entran recursos tenemos que mirar a aquellos que no tienen que tienen tantas necesidades igual nosotros entrar a invertir porque eso para mí es una inversión ese apoyo que yo le doy al necesitado es una inversión que estoy haciendo porque le estoy mejorando su calidad de vida entonces todo eso es lo que tenemos que hacer alrededor del turismo empezar a hablar de turismo comunitario de que los empresarios se identifiquen experiencias exitosas de otros lugares de tener acceso digamos a la información a nivel nacional de proyectos todo lo que tiene que ver con desarrollo turístico y el producto que hay en otras regiones en este caso pues estamos viendo productos turísticos hemos visto Cocornada Jericó ciertos ejemplos exitosos pero en foros anteriores hemos hablado también del tema de turismo de naturaleza avistamiento de edad esto es lo que tiene que ver pues como con con diferentes formas de desarrollo turístico que para nosotros son aplicables y son bien importantes uno de los temas abordados durante este foro y que tomó gran relevancia fue el del turismo responsable el turismo responsable es el que no promociona o no permite la explotación sexual con niños niñas y adolescentes el turismo responsable es el que piensa por ejemplo en los discapacitados en habilitar las habitaciones los restaurantes para esas personas personas que tienen algunas limitaciones de movilidad y otras circunstancias especiales el turismo responsable es el que respeta el medio ambiente el turismo responsable es el que cuida su cultura finalmente de lo que estamos hablando es del turismo sostenible de la sostenibilidad del territorio del respeto por lo que tenemos y de disfrutar y conservar nuestra tradición dentro de la agenda cultural y turística de este evento estuvo la visita a diferentes lugares que resaltan el legado patrimonial del municipio es muy emocionante ver como Sonzón se vuelve un referente turístico para el oriente y para otros territorios como el suroeste y el mismo valle de Aburrá pensar en el desarrollo del turismo en un municipio que es emblemático por su patrimonio por sus recursos naturales es realmente valioso yo siento que se ha hecho un trabajo primero a conciencia se han escogido las rutas más adecuadas para que ese desarrollo se haga en compañía de la administración municipal y de los empresarios que tienen más visión de qué es el negocio turístico ha tenido otro complemento especial y es el tema cultural no podemos separar el turismo de la cultura y este municipio ha hecho un trabajo de cara al turismo basado en su cultura en su tradición en su patrimonio yo creo que hay un trabajo muy bonito hay un equipo de trabajo extraordinario un alcalde comprometido con la gestión y entonces todo es por ganar la realización de este evento nace de la alianza entre la administración municipal Son Son Progresa la dirección técnica de cultura y patrimonio la oficina local de turismo y Son Travel El municipio de Son Son continúa adelantando una serie de acciones con el propósito de proteger su recurso hídrico para lo cual viene firmando diferentes convenios con la autoridad ambiental Es así como actualmente se viene ejecutando un proyecto Priser de mantenimiento y conservación de la quebrada que provee del vital líquido a la comunidad de la vereda El Porvenir ubicada en el corregimiento La Danta Este proyecto consiste pues en el aislamiento y enriquecimiento forestal de esa quebrada con el objetivo pues de aumentar la oferta hídrica y de conservar pues esa fuente de agua que es la que abastece pues como a esa comunidad Este proyecto se ejecutó debido a la problemática que se estaba presentando en esa comunidad por la escasez de agua Queremos pues enfatizar el compromiso que ha tenido la comunidad en cabeza de su presidente de la Junta de Acción Comunal y la respuesta positiva en general de todos en cada una de las actividades Queremos agradecer también a Cornare a la alcaldía municipal en cabeza del doctor Robert Zuluaga secretario de Sarima Alexander Orozco pues por el apoyo que han tenido con esa región del Magdalena Medo Para la ejecución de este proyecto se ha contado con la valiosa participación de la comunidad asentada en este sector del municipio Me siento muy satisfecha con este proyecto porque yo fui una de las personas que estuve también al pendiente del cauce en la limpieza del cauce y la verdad es que es hermoso ver como la gente coopera y entre todos hacemos una buena labor para que cada día esto sea un beneficio para nuestros hijos y me alegra mucho porque al limpiar el cauce vemos que el agua aumenta y todo mejora para bien vemos más peces se benefician nuestros ganados nosotros mismos y todo esto esperamos que cada día sea mejor y que cada día avancen en la siembra del árbol esperamos haber pues mucha más producción de animalitos como pajaritos para embellecer esta hermosa vereda eso es lo que nos gustaría ver a todos y dejarle a nuestros hijos que bonito es verla quebrada sin contaminación ninguna por favor señor alcalde no se canse de ayudarnos muchas gracias cuidamos el medio ambiente para el progreso de Sonson en el marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer Sonson realiza una caminata por la seguridad y vida de las mujeres con este tipo de eventos se busca sensibilizar a la comunidad en lo relacionado con el buen trato dentro de los hogares y en especial para que las mujeres denuncien si sufren de algún tipo de abuso desde la administración municipal el doctor Ubeluz Uluaga siempre ha sido su recomendación en pro de las mujeres de la no violencia contra las mujeres de no maltratar a las mujeres entonces nosotros hoy con la conmemoración del día de la no violencia contra las mujeres se hizo como bien saben una caminata y culminamos aquí en el teatro Itaré mesa de mujeres microempresas de Colombia y todas las dependencias de la administración municipal y sus secretarías que nos acompañaron en la caminata donde las mujeres digan sí a la vida sí a los derechos y también los hombres por supuesto porque respetar los derechos es una cuestión de hombres y de mujeres lo mismo que equidad de género la equidad nos compete a todos y este es un llamado a toda la comunidad para que respetemos los derechos de la mujer hacernos respetar si semos violentadas por el esposo o por alguien o algo así que podemos denunciar pues no nos podemos estar calladas por miedo o por temor una vez culminada la caminata en el teatro Itaré se llevó a cabo un foro donde se abordó el tema de las rutas de atención para las mujeres víctimas de la violencia tratamos de develar cuáles eran esos obstáculos objetivos que tenemos las mujeres para activar las rutas de atención en casos de violencias pero también cuáles eran esos obstáculos en servidoras y servidores públicos responsables pues de la atención y también cuáles eran esos obstáculos de las institucionalidades pues locales para poder hacer que la ruta de atención en casos de violencia de las mujeres y la ley 257 en verdad se implemente entonces estamos conversando pues como sobre ese tema tratando pues como de que las mujeres sepan que no es fácil digamos vamos a activar la ruta de atención que hay que sobrepasar esos obstáculos objetivos que nos que que hacen que las violencias se perpetúen cierto y que estamos haciendo pues también como un llamado tanto a las mujeres como a la institucionalidad pública para que digamos nos pongamos firmes en este proceso de erradicar las violencias contra las mujeres porque hay una situación de casi crisis humanitaria por los el aumento de los feminicidios contra las mujeres a nivel nacional a este evento asistió cada una de las instituciones que hacen parte de la mesa de las mujeres del municipio al igual que representantes de los diferentes sectores de la población hoy hicimos un evento en conjunto con los CDIs con el hogar Fuente Clara y algunos niños de las primarias que no habían salido a vacaciones y les decimos a los niños desde pequeños que no se pueden maltratar entre ellos igual de género hombre y mujer y tampoco maltratar a las mujeres que todos juntos respetemos los derechos se trata de derechos humanos no tanto derechos para las mujeres sino para todo el mundo nadie tiene por qué violentar al otro golpearlo humillarlo o humillarla el llamado era para que hombres y mujeres marcháramos o camináramos conmemorando el día de la no violencia por la mujer con esta serie de movilizaciones lo que se busca es que la ciudadanía y en particular las mujeres desnaturalicen toda forma de violencia ya sea física psicológica sexual o económica a escasos 10 minutos de la cabecera del corregimiento la danta hallamos una caverna la gruta la cual tiene una extensión de 220 metros atravesados por un riachuelo de agua refrescante y cristalina una rica colonia de guácharos hace presencia tanto en la entrada como en la salida con este capítulo la boca llave se despide del magdalena medio sonsoneño esto es turismo para el progreso de sonsón pero está como oscurito hijo de madre me va a tocar a puro tacto ¿qué dice? pues a mi manada de montañeros vea donde me voy a meter hijo de madre aquí en las cavernas del corregimiento de la danta hijo de madre eso para dentro se ve que hay tabaco pero vea yo me vine bien preparado hijo de madre que me salga el demonio por allá hijo de madre para devolverlo con la cola cortada oiga voy a dejar si me meto por allá pero voy a dejar esto por aquí a un ladito hijo de madre porque eso está como muy peligroso para mi siempre me da como algo de miedito oiga María eso para allá se escuchan unos animales más raros oiga comunidad como les parece pues que eso hace mucho tiempo vivían acá y es que cazadores recolectores en todas estas cavernas oiga María como la ve pues hijo de puchas berriondos esos yo me voy a quitar todo esto eso nada más como ay huepucha grita muy feo y huepucha pues así me la llevo porque esos animales están como muy bravos y madre que miedo pero es muy agresivo vamos a ver que nos encontramos de ahí para dentro manada de montañeros yo tengo miedo está como fría esta agüita y huepucha y uno aquí con que alumbra ay 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 ya no más eso si huepucha es hueco y huepucha y de estos animales apenas algo no viene grande y se me coma la nariz buenas ay huepucha esto se puso calladito me da como miedo pero y huepucha que me hagan rebotar estos berriondos huepucha huepucha ay huepucha ay míralo 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 ay huepucha está grande vamos de para allá hijo de madre vea lo vea lo vea ay qué poco ay guay madre me están llamando el masacha señor ay 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 esos espíritus chocarreros señor 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 ay ¿quién es usted? oh es usted por aquí ay huepucha se me envió toda el arma no sé quién me dijo que no puedo entrar aquí sin cascos ni buena linterna a mí no me da miedo pero es que a mí no me dio miedo cuando usted me estaba llamando no que no quería pelear ahorita yo sé que le digo detrás de usted para que no entre así y es que usted también conoce entonces de todo esto por acá claro que yo lo conozco nosotros traemos aquí los turistas pero con mucha seguridad con cascos buena linterna y vienen nuestros guías ah o sea que yo fui indisciplinado sí señor nosotros ya le habíamos dicho que aquí ¿cómo entramos? ah es que uno bien montañero me traje hasta el noche oiga comunidad es que uno acá definitivamente en el corregimiento de la ANTA vive ese encantado con tanta cosa que conoce homeos maris ¿no es cierto? sí claro tenemos muchas cosas bonitas oiga maris y cuáles son así las cavernas principales que hay aquí pues en el corregimiento de la ANTA aparte de esta bueno tenemos esta que se llama la caverna de los guácharos o la gruta normal tenemos lo que es la caverna del pantano tenemos otra que que se llama la caverna pues donde de Pablo Escobar la denominaron y otras cavernas pues que tenemos la de Marlene que es mucho más pequeñitas pero son muy bonitas sí sabe maría oiga esto es para la de Riondera oiga maris y eso de los guácharos eso que es eso son esas cosas que gritan así como las brujas no eso que gritan son unos animalitos que vienen hace muchísimos años acá en la caverna pero no hacen nada o sea ellos ese ruido que hacen es de defensa porque usted está gritando porque usted está haciendo porque tenemos que entrar muy calmados y respetando el sitio donde estamos ah bueno vea pues es que uno bien montañero uno queda así oiga y a mí me parece muy particular porque eso hay como unas formas ¿cierto? o sea eso se van dando como unas curvitas otros en piquito o puntiagudo más alto más bajito redondo de todo como ese techo pues de esto sí claro aquí vemos tenemos muchas figuras que lo va haciendo el tiempo a través pues de del agua que va organizando nada de lo que usted ve aquí fue tallado por el hombre todo lo hizo la naturaleza a pasar del tiempo con todo esto del agua pues con todo el agua y en las otras carnes también es así con los ríos y eso no tenemos una que es pantanosa otras tienen el agua mucho más profunda otras que son secas o sea de todo un poquito sí de todo un poquito tenemos acá en el corregimiento de la anta a mí ahorita me dio como un poquito de miedo porque me dijeron que hay culeoras en eso eso es verdad sí posiblemente nos podemos encontrar una pero igual si no le vamos a tocar ella no va a hacer nada y simplemente se va a esconder y ya ay 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 ojalá que no nos la encontremos esa realidad y también me había contado un señor de por aquí de corregimiento es que hay unas figuritas en los techos en las paredes sí tenemos varias figuritas pues que el como le digo que el agua ha ido pues tallando y el tiempo tenemos lo que es la mazorca la medusa tenemos unos osos panda tenemos el bulto de maíz tenemos el medio cuerpo de la mujer ya de maría que verdiendera yo sí quiero conocer un poquito más usted no me acompaña que es que pues para tener compañía no es porque me de miedo bueno yo lo acompaño entonces vamos hasta allí y vamos y te muestro donde vamos al segundo piso porque contamos con tres pisos en esta caverna y ya sabe pues que a la próxima tenemos que tener precaución de los cascos y buena linterna listo hágale pues ya voy a ir para allá a ver que no encontramos a ver a ver esta caverna esta caverna Música Oiga Mari, y eso viene mucho turista y mucha gente de otro lado a este tema de visitar las cavernas Sí, gracias a Dios viene mucha gente a visitarnos Esto es un referente turístico, pues es del municipio de Sonzón y el corregimiento de la Anta Sí, claro que sí, viene demasiada gente y se van encantados de lo que podemos observar Es que, perdón, de verdad Oiga Mari, y uno que precaución ahorita dijo, no trajo el casco Que se pone uno para que no, para que no vuelva a pasar ese para no ganarme un regaño con el de ahorita Pero tenemos que ponernos el casco y traer muy buena, una linterna muy bien cargada Para que no nos vamos a quedar en oscuras por acá, ni nos vayamos a correr con alguna piedra Y cuidar lo que vemos, no podemos tirar la basura por acá Muy bien, de verdad, cuidar de la caverna como tal Oiga, maná de montañeros, nosotros mejor nos devolvemos porque esto aquí está muy oscuro Como que no hay la salida, entonces mejor nos vamos para la casita Sigan conectados ahí en la sección La Boca Llave En el programa Sonzón Progresa, Ea de María Con turismo Sonzón Progresa, para que vaya hirviendo mar Quede riondera, pero esto aquí, como que va siendo frío, ¿no? Sí, claro Y da miedito, da miedito Llegamos al final de esta nueva emisión Gracias por seguirnos en las redes sociales En Facebook Sonzón Progresa En Twitter, arroba Sonzón Progresa Para ver más videos, ingrese al canal de YouTube Alcaldía de Sonzón Visite nuestra página web www.sonzón-medioantioquia.gov.co Esperamos que ustedes nos acompañen en una nueva emisión Aquí en Sonzón TV y Dantavisión Asimismo les invitamos para que multipliquen nuestros contenidos en las redes sociales Gracias, feliz semana para todos En Sonzón, tierra de amor, esperanza y felicidad La Navidad se vive en familia ¡Familia! 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 ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad! Venturoso año 2018 Administración Municipal Sonzón Progresa Buenas tardes, mi nombre es Elkin Galeano Castañeda Rector de la Institucía Educativa Rural de la Dada Yo veo, Vantavisión Hola amigos productores En este video informativo vamos a mostrarles como elaborar un concentrado para cerdo de engorde alternativo Con ingredientes que usted puede encontrar en mercados de su localidad Bueno amigos productores Como primer paso vamos a hacer el petaje de los microelementos Como primer microelemento tenemos el carbonato de calcio Vamos a pesar 0.5 Luego de tener el petaje del carbonato de calcio procedemos a pesar 0.50 libras de sal Ahora procedemos a pesar el carbonato de sal En este caso como es poco de concentrado vamos a pesar 0.08 libras Luego de haber pesado 0.08 libras de bicarbonato de sodio procedemos a pesar el premio Y como último microelemento vamos a pesar de los puntos cerdos de pecutrín Amigos productores a continuación vamos a hacer el pesaje de los macro ingredientes para el concentrado de cerdo Vamos a empezar pesando 5 libras de melaza El siguiente macronutriente que vamos a agregar es la cascarilla de maní 2.2 libras A continuación agregaremos harina de soya 8 libras Como un canal de mascarilla de esa cascarilla de abatani Luego de haber pesado... A continuación agregaremos harina de soya 9 libras O se puede ver con unos incomparos A continuación asar la cascarilla de maní A continuación agregaremos harina de soya 8 mil cig k planar 2.3 libras A continuación agregaremos harina de más precisas selbst E genauso Abá Abá El siguiente ingrediente a agregar es la harina de carne y hueso, conocida también como tan carne, son 7 libras. El siguiente ingrediente es el sorgo blanco, a ese agregaremos 33 libras. Y como último ingrediente tenemos el sorgo rojo, de este agregaremos 43.5 libras. Cuando ya hemos pesado los macro ingredientes, los agregamos en la mezcladora. Ahora ya agregamos los macro ingredientes, vamos a proceder a hacer una mezcla de un minuto. Chau! 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 Muy buenas, mi nombre es Luis Alfredo Amador. Soy instructor pecuario. Trabajo en el CENFA, Centro Nacional de Formación Agrícola, que es una dependencia del INFOC. El día de hoy vamos a aprender el procedimiento y cómo castrar un cerdo. Los materiales que usan en el CENFA,illomres de coaching y sobreviv CHAU. utilizamos para realizar la castración son yodo como desinfectante, un recipiente con agua con una solución de yodo al punto 5%, una jeringa desechable o descartable, necesitamos bisturí con su porta bisturí, guantes, un recipiente para depositar los testículos y también preventivo tener lo que es un antibiótico, hemicina, penicilina, vitamina K que no funciona como coagulante y dexametasona que es un antiinflamatorio, que estos productos los podemos utilizar como preventivos antes o durante la castración o como curativos por cualquier problema infeccioso. Como primer paso lo que tenemos que hacer es lavar bien las manos con agua y jabón, luego las desinfectamos con una solución de agua con yodo, luego proseguimos a colocarlos los guantes, una vez que ya nos hemos puesto los guantes volvemos y lavamos los guantes en el agua con yodo. Entonces vamos ya una vez que ya tenemos listas las herramientas proseguimos a realizar la castración, vamos a agarrar el cerdito y movilizarlo, al cerdito lo sujetamos de esta forma para que él no tenga mucho movimiento y al mismo tiempo no se nos restrese al momento de hacer la cirugía. También vamos, lo primerito, el primer paso que vamos a realizar es identificar si el cerdito contiene los dos testículos y que no tenga alguna anormalidad. Luego vamos a identificar si el cerdito no tiene algún problema, algún problema como puede ser alguna hernia o que no vaya a estar enfermo de alguna diarrea o algún otro tipo de enfermedad que al final nos vaya a causar daños en el proceso de curación del cerdito. Luego, una vez que ya identificamos, ya observamos que el cerdito está sano, proseguimos a limpiar el área de los testículos y todo el área alrededor de ellos con una solución de agua con yodo, que es un desinfectante. Esta solución sería de 0.5%. Luego, proseguimos a desinfectar bien todo el área que vamos a trabajar, donde vamos a realizar la cirugía. La desinfectamos bien. Previo a eso, nosotros ya nos hemos desinfectado bien los guantes. Todo el procedimiento lo vamos a realizar en una área donde esté bien limpia para evitar que no vaya a producirnos alguna infección. Luego que ya tenemos bien limpio el área, luego procedimos a hacer el procedimiento de la castración testículo por testículo. Donde hacemos una incisión lo más abajo posible del testículo, aproximadamente de 1 a 2 centímetros de largo. Lo vamos a realizar lo más abajo posible del testículo para que por ahí tenga drenaje y no se acumule sangre y agua en la parte interior de la bolsa que cubre el testículo para evitar que se vaya a producir alguna infección y el animal vaya a sanar más lento. Una vez que hemos extraído el testículo, separamos el testículo. El testículo en sí está conectado por dos conductos, un conducto seminal y un conducto sanguíneo. Por lo común, se diferencian por los colores, que el conducto sanguíneo es de color rojo y el conducto seminal, que sería este, es de color más blanco. Entonces, proseguimos a separarlos. Una vez que ya los tenemos separados, cortamos el conducto seminal. Luego, enrollamos, le damos varias vueltas al conducto sanguíneo para evitar que por ahí vaya a haber algún desangramiento. Lo enrollamos lo más que sea posible, todo lo que podamos, todas las vueltas que podamos darle y luego, que cuando ya estamos seguros de que le hemos dado bastantes vueltas, proseguimos a cortarlo. Seguimos a cortarlo. Luego, hacemos el mismo procedimiento en el siguiente testículo. Luego, realizamos el mismo procedimiento en el siguiente testículo. Realizamos el mismo procedimiento que hicimos en el primer testículo y lo vamos a hacer con el segundo testículo. Vamos a tratar de que los cortes que hagamos queden siempre en la misma dirección para que no se vaya a ver un corte arriba y un corte abajo y también para que tenga un buen drenaje para que salgan todos los residuos. Después, todos los residuos que queden ya una vez que hemos hecho todo el tratamiento que le hacemos, todo el trabajo. Una vez que ya hemos terminado, que hemos extraído los dos testículos, proseguimos a introducirle una solución de agua con yodo, aproximadamente de 5 a 8 ml. Esta solución la vamos a introducir con el propósito de como el yodo es un desinfectante, nos va a ayudar a que ahí no se vaya a proliferar ningún tipo de enfermedad producida por alguna bacteria. Y al mismo tiempo, el yodo nos va a ayudar a quemar algunas venitas o arteritas que hemos cortado al momento de hacer el procedimiento de la castración. Y una vez terminada todo el proceso de la castración, proseguimos y llevamos el cerdito y lo depositamos en una cuadra limpia, en una cuadra limpia, donde ahí no puede haber contagio de algún tipo de bacteria. Una vez que vamos a empezar el procedimiento, lo primero es revisar que el cerdito no tenga alguna anormalidad, hernias o algún defecto. Bueno, entonces revisamos con una solución de agua con yodo que es un desinfectante. Esta solución sería de 0.5%. Luego, proseguimos a desinfectar bien todo el área que vamos a trabajar y donde vamos a realizar la cirugía. El testículo en sí está conectado por dos conductos, un conducto seminal y un conducto sanguíneo. Por lo común, se diferencian por los colores, que el conducto sanguíneo es de color rojo y el conducto seminal, que sería este, es de color más blanco. Espero que este video haya sido de interés para ustedes y les sirva en sus actividades pecuarias. En el próximo video, estudiaremos lo que es el manejo antes, durante y después del parto de una cerda. Muchas gracias.